Consiste en juntar elementos para poder regalar o donar a la Fundación San Roque. Las actividades están hechas para que los chicos realicen cuchas, comederos, elementos de limpieza y también están juntando dinero para donar para alimentos. Profesora, ¿es solamente hoy esto o van a haber otras actividades? Buen día. Estas actividades ya las venimos realizando hace más de un mes. El proyecto están trabajando todos los chicos del colegio y los profesores de un proyecto interdisciplinario de las distintas áreas y bueno, la idea y el fin es ayudar a nuestras mascotas y quién como no a un hogar que es reconocido como el San Roque con tantos animalitos. La Zumba Solidaria se va a realizar el día sábado 15 a horas 15 de la tarde y queremos invitarlo a todas las personas al Colegio Olga Marqués Zaredes. ¿Te ha costado mucho hacer, por ejemplo, los comederos? ¿Qué han hecho? Buen día. No, lo que hicimos fue pedir en las gomerías ruedas que no usen y ya seguir con el proceso que es abrir la parte de arriba, decorarlos, pedir colchones que no usen, viejos, para poder realizar todo lo que se hizo. Bueno, chicos, felicitaciones por esa linda tarea que han hecho. ¿Y usted qué es el más simpático de todos? ¿Qué nos puede decir? A mí se me ocurrió la idea de juntar plata con la cajita, pasar por todos los cursos pidiendo dinero para ayudar a comprar el alimento, todo a Gabriela.